La raíz etimológica es raíz. Hay que regresar a nuestras raíces. Porque hemos venido importando modelos que no son los adecuados para una nación como somos nosotros. Hablaba usted, licenciado, de que México llegó a ser un país en el cual sus leyes eran objeto de imitación y de admiración. Pero no importamos modelos como, estamos hablando del sistema penal acusatorio, lo trajimos casi íntegro de Chile, de la República de Chile implantado en México. Vinieron chilenos a platicar con los abogados, con los jueces, con los ministerios públicos y cerrados que somos, no aprendimos absolutamente nada. Los cerrados que son los que crearon el sistema. ¿Por qué? Precisamente porque imitaron un sistema que ahora se está reflejando, es inoperante actualmente en la República. Mire, no solamente nuestras leyes fueron imitables. Hay que recordar que las policías que llegamos a tener en el pasado fueron felicitadas por todas las repúblicas. fueron felicitadas concretamente en el caso de Francia, en el caso de Inglaterra, en el caso de España, por las investigaciones que se realizaban para determinar o para aclarar los secuestros que en una época llegamos a sufrir en esta República. Y la mayoría de casos, o todos los casos que fueron investigados, casos muy relevantes, fueron aclarados en muy corto tiempo. Fueron aclarados en muy corto tiempo. Recuerdo de Gil Filalmada, que fue el primero que causó sensación en el país, ¿no? Yo diría un poquito antes, en el caso del cónsul Raúl Espitalier, cónsul de Francia, que fue víctima de un secuestro. Y ese secuestro se aclaró y se resolvió y se detuvo al responsable horas después. Trajo como consecuencia un disparo, pero no pasó a mayores. El caso de Brianda Domecq, que también fue muy significativo. Trajo como consecuencia que el rey felicitara a la República por la actuación tan púlcara que se tuvo en esa investigación. El caso del cónsul Williams, cónsul inglés, que fue resuelto también en una cuestión de poco lapso de tiempo. El caso del secuestro de Suno Arce, que también se resolvió en muy poco tiempo. El caso que usted refiere de Gil Filalmada. ¿Por qué? Porque teníamos una policía verdaderamente investigadora. Una policía que no estaba coludida con la delincuencia. Que tenía una amplia gama de escuchas por toda la República que servían precisamente para agilizar esas investigaciones. Todo eso se perdió y se perdió por desgracia porque vinieron otra corriente de teorías exóticas que fueron de oportunistas que traen como consecuencia que se empezara a victimizar a esos policías. Policías que afrontaban cabalmente a la delincuencia. Y empezaron a darle más importancia para proteger a la delincuencia. Pero, perdón, la exacerbación del crimen a nivel nacional, pese a las políticas, estrategias que nos cuentan, creo que tiene que ver también con esta situación en donde, pues no solo las leyes, sino también todos los elementos que, desde que hacen el proceso de investigación hasta la aplicación, creo que ha, pues ha manchado todo el escenario, ¿no? Y podríamos decir, creo que hay veces que ponemos todo blanco o todo negro y creo que también tendríamos más bien que anotar que todavía hay policías, hay ministerios y hay jueces e incluso hay abogados que hacen bien su trabajo. Ah, claro. No, no se puede. Indudablemente. Habría que, yo creo que sí, dejarlo muy en claro, porque, bueno, digo, yo le invitaría al público que se diera la oportunidad de ir a ver un, una de las bondades de este nuevo sistema penal acusatorio es que haya acceso al público. Y no tiene uno ninguna otra, pues, limitante, más que presentarse, saber cuál es el, este, o simplemente decir, quiero entrar, soy público, quiero saber y quiero entrar a algún juicio, ¿no? Y entonces ahí uno ve también, bueno, pues como a veces uno como abogado, pues tiene que luchar contra el juez, contra el fiscal del Ministerio Público en las cuestiones, en una situación totalmente adversa, pues para tratar, o para, más bien, para hacer su trabajo y defender a su cliente, sea culpable o sea inocente, ¿no? Entonces yo creo que sí tendríamos que poner en claro, a mí me gustaría decir eso, porque creo que no todo, no todo está perdido. Y también, bueno, sí, como dicen ustedes, es una situación, pues podríamos decir, en cuanto a periodo de tiempo e implantación y de las leyes, y cómo se aplican estas en el sentido de juzgar, pues creo que también estamos en un periodo todavía de transición, ¿no, abogado? Pero mire, esta situación que refiere en cuanto a que las audiencias son públicas, esto en el sistema anterior inclusive era, y había preceptos de los códigos de procedimientos penales que referían que las, todo tipo de audiencias en materia penal también eran públicas. La diferencia es que no eran precedidas por el juez, eran precedidas por el secretario y eran llevadas ante el secretario. Pero yo recuerdo desde mis inicios, en las primeras pasos que di dentro de la abogacía, que nosotros como estudiantes concurríamos a Lecumberri, al viejo castillo de Lecumberri, al palacio de Lecumberri, a escuchar diligencias que se llevaban ante jueces provísimos en aquel entonces, ante los jueces del fuero común que las cortes penales que existían, y eran públicas, se nos permitía el acceso a todo el mundo al que quería asistir a ese tipo de audiencias. La diferencia, vuelvo a recalcar, es que ahora las precede el juez, que es una de las bondades del sistema penal. Anteriormente el juez estaba oculto, se metía dentro de su sitial, dentro de sus oficinas, y muchas veces no era ni conocido ni por los propios procesados. Hubo muchísimas diligencias que los procesados exigían conocer al juez, porque no sabían quién en manos y quién en manos. Y yo creo que esa es una bondad. Esa es una bondad. Yo quisiera hablar. No todo es crítica. No todo es crítica.